Compañeros, qué preocupación es vivir para la gente, yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni escuchar a quien me venga a criticar, yo no sé por qué es que yo vivo al revés, si me quieren no quiero, ni puedo querer, y quien sepa llevarme en la contra ya sabe la clave, y pa' pronto de amor moriré. Si me dicen que es ridículo al cantar, me da antojo de gritar, yo voy de contramano y siento frío en verano, alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo, yo solo me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo, total si la vida es corta, total que a nadie le importa, si voy contra la corriente, si soy como soy. Nunca me ha importado lo de Adán y su manzana, porque como todos saben, eso de tentarse es cosa humana, le dijeron a Adán, no te la comerás, y este, ¡sas!, se la comió. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés, si me quieren no quiero, ni puedo querer, y quien sepa llevarme en la contra ya sabe la clave, y pa' pronto de amor moriré. Gracias por ver el video.